Yo hago todo esto pa' que me mire. Esto es Guasom Brazo Band junto a Go Shop. Pa' que sepas que existo, me compro un pantalón, una nueva camisa, pa' cuando tú me mires, pa' llamar tu atención. Pa' que me mires, pa' robarte una mirada, y ver si por ella entro a tu corazón. Pa' que me mires, me visto de mis colores, para ver si así lloreamos tu atención. Y aquí seguimos en tu pase de abordaje al mundo, Bording Pass. Ahora con un orgullo dominicano que nos está acompañando el día de hoy. Único, así es, Guasom Brazo Band. Guasom, bienvenido a Bording Pass. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar en contacto con ustedes de nuevo. Saben que soy parte de su familia, ¿no? De la República Americana y Puerto Rico. Guasom Brazo Band. Go Shop. El lápiz de Latino. Santana. De Go Shop Boy. Aquí estamos cantando para ustedes. De corazón. Te quiero. ¿Por qué el nombre de Único? Para representar tu nueva producción, Alma Mía. Único me lo puso el pueblo, ¿no? Y nos quedamos con ese nombre. A Cheito, mi manager, le encantó bastante. Y Único abarca, además de ponerlo en el pueblo, abarca muchas cosas. Yo soy el único que ha podido lograr. Tengo el récord en Arro Café. Con cuatro conciertos, casas llenas. Estoy en la mejora vila, ya una prenda mía de esta de vestir. Y nada, el único que ha podido hacer este tipo de cosas, gracias a Dios. Y esperemos que sigamos así. Ya ven, porque es un orgullo dominicano. Guasom, háblanos de tu nueva producción, Alma Mía. ¿Qué tal la producción de esta? ¿Cuánto tiempo duraste para salir al mercado con esta producción? Alma Mía me ha dejado grandes satisfacciones. Duré casi dos años haciéndola. Grandes satisfacciones. Ya voy por la quinta gira con este álbum. La gente impresionada con estos temas. Que yo no quiero que esta vida se me gaste. Y qué vida, si a mí la vida se me... Entre otros, de verdad que no puedo exigirle más a este álbum, ¿no? Hablando de esas bellas canciones que tiene tu nueva producción, cuéntanos con cuál de estas canciones te identificas más y por qué. A mí me gustan mucho, me gustan todas, pero más me gusta... Y qué vida, es un gran tema, ¿no? El tema que más sentí a la hora de escribirlo e interpretarlo en el estudio. De verdad que me lo vacile mucho. Hablando de este orgullo dominicano, tengo entendido que en los premios Billboard fuiste nominado. ¿Qué tal se siente representar la República Dominicana y llegar a esa megaproducción como son los premios Billboard? Bien, bien, gracias. Siempre es un placer. He estado nominado anteriormente como compositor. Ahora mi tema se encuentra, para que me mire, se encuentra entre los primeros lugares, entre los primeros cinco lugares en la revista tropical de Billboard. Y de verdad súper contento, ¿no? Wasson, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito tuyo aquí en Boarding Pass. El único pase de bordaje al mundo. Y como Boarding Pass es el padre del Boarding Playa, te esperamos un próximo año por allá. ¿Qué opinas? Gracias, ¿no? Para mí es un placer estar siempre en Boarding Pass porque además de cantar, me lo tomo de vacaciones, ¿no? Eso es cierto. Muchísimas gracias, Wasson. Y nosotros seguimos. Trabajo duro toda la semana, con el comportamiento de un león. Espero urgentemente el día del cobro, pa' comprarme una camisa, un buen jacket, un pantalón. Voy a buscar el cuerpo y mente sana. Voy al gimnasio pa' lucir mejor. Espero un impaciente otra quincena, pa' comprarme un buen perfume, pa' cuando te dé mi olor. Pa' que me mires, pa' robarte una mirada, y ver si por ella entro a tu corazón. Pa' que me mires, me gustó de mis colores, para ver si así yo llamo tu atención. Desde que yo te vi en aquella tarde, mi vida de sentido se llenó. Ahora todo lo hago pa' que siempre estés atento a mi existencia, como la tuya estoy yo. Pa' que me mires, pa' robarte una mirada, y ver si por ella entro a tu corazón. Pa' que me mires, me vistó de mis colores, para ver si así yo llamo tu atención. Pa' que me mires, me gustó de mis colores, para ver si así yo llamo tu corazón. Yo hago todo esto pa' que me mires. Esto es, One Sombrazo Band, junto a Go'Job. Para que sepas que existo, me compré un pantalón, una nueva camisa. Sombra...